¡Feliz aniversario en las bodas de oro, 50 años de Morón Chico! Nos encontramos con el coordinador del Comité 21 de Morón Chico, el señor Víctor Quispe Vilches. Muy buenas tardes, Víctor. Coméntenos acerca de la celebración del día de hoy. ¿Qué tal amigos de Laser Mix? Buenas tardes. Gracias por asistir a esta pequeña pero significativa celebración por motivos de las bodas de oro. Ya cumplimos 50 años de fundación en nuestro pueblo y bueno, como han podido apreciar, es una simbólica reunión con nuestros pobladores y básicamente ha sido para poder homenajear a los fundadores, ¿no? A las personas que han luchado durante todos estos años por darnos un lugar donde vivir, por enseñarnos muchos ejemplos de valores, de buenos principios que nos han inculcado desde niños acá. Entonces, básicamente era el reconocimiento para ellos. Nosotros ya como hijos de fundadores hemos venido y hemos ya recibido quizá un pequeño hogar que poco a poco hemos ido creciendo, hemos podido mejorar poco a poco. Ahora, en esta oportunidad, no somos directivos de este pueblo y con la ayuda de los pobladores, con iniciativa de algunos directivos y de las personas que viven acá y también reconocer el apoyo de la municipalidad. Creo que esta forma de trabajar de forma conjunta, ¿no?, con las autoridades ha hecho de que poco a poco este pueblo siga cumpliendo los objetivos, ¿no? Nosotros tenemos varios proyectos y que poco a poco estamos avanzando y dándole lo que el pueblo necesita, ¿no? En todo este camino ha habido apoyo, ha habido apoyo porque creo que esa es la forma de avanzar. De hecho, que ha sido con la colaboración del pueblo, la necesidad, ha hecho de que pida apoyo a diferentes gestiones de municipalidades y en la actualidad nosotros venimos en ese camino, ¿no? Venimos trabajando con nuestros pobladores y también pidiéndole apoyo a la municipalidad, ¿no? Entonces, sí, lo estamos recibiendo, agradecemos eso y esperemos que sigamos en ese camino, ¿no? ¿Cuál sería, pues, el proyecto viable ya para estos días, sabiendo que todavía estamos en pandemia, pero el proyecto para seguir avanzando en Moronchico? Bueno, tenemos algo que nos surge y que año a año sufrimos en la temporada de verano, el tema de los huaicos, ¿no? Tenemos, nosotros vivimos a la orilla del río y los huaicos pasan todos los veranos y todos tenemos miedo porque no tenemos un río canalizado, no tenemos un enrocado, pues, este, con mayas, con concreto, ¿no? Ponemos siempre como un paliativo, algo de emergencia, que se descolmata y se ponen rocas, pero cuando viene el huaico, el río sube, su caudal, se los lleva. Entonces, mientras no se haga, pues, un trabajo más seguro, vamos a seguir en ese camino. Entonces, nosotros queremos algo más seguro para nosotros y creo que eso es una de las preocupaciones que tenemos y luego, bueno, tenemos una alameda muy bonita para construir, para ganar espacio, mejorar la parte de los estacionamientos acá en nuestro pueblo, que a veces genera un desorden para los carros, por ejemplo, el recojo de basura. Hay un cierto desorden que tenemos que acomodarnos, que tenemos que ordenar y ya tenemos más o menos el espacio adecuado para poner los carros. Tenemos también un proyecto para construir nuestro local comunal, una loza deportiva que estamos acomodando, arreglando, refaccionando poco a poco y creo que con el apoyo de la municipalidad también podemos, quizás, hacer tribunas, enmallarlo, algo así para que tengan deporte nuestros jóvenes, ¿no? ¿Cuántas viviendas hay aquí en este sector de Moronchico y aproximadamente cuántos habitantes conviven aquí? Hay un promedio de 100 familias, deben haber 500 personas para arriba. El proyecto, pues, seguir trabajando coordinadamente con la municipalidad, ahora, como tú mencionas, deben estar, pues, canalizando también con el ANA, la Autoridad Nacional del Agua aquí en el Perú, y para poder solventar esa primera necesidad que sería, ¿no?, la del enrocado de la defensa del río Rímac. Sí, de hecho, hay varios proyectos ya que la municipalidad ha presentado, que nosotros hemos exigido, y creo que todos los pueblos que viven en la ribera del río tienen la misma preocupación. Todos estamos expuestos y cuando viene la temporada de Huayco, pues, todos salimos y protestamos, ¿no?, pero desde ya siempre hemos pedido eso, el alcalde nos ha escuchado y esperemos que esté tomando medidas para que cuando suceda poder tener planes de contingencia, ¿no? O sea, no queremos seguir en ese peligro, ¿no? ¿Cuál sería, pues, tu mensaje a la población, a tus vecinos, para que sigan apoyando esta bonita iniciativa de seguir adelante, de seguir con el desarrollo de Moronchico hoy, que está cumpliendo sus 50 años? Para que un pueblo salga adelante, tiene que ser unido. Creo que en todos los lugares hay diferencias, de eso se trata la democracia, ¿no?, de poder escucharnos, poder recibir ciertas críticas, opiniones de las personas, pero escucharnos, ser tolerantes y buscar la unión. Si trabajamos en conjunto, trabajamos unidos, yo creo que podemos lograr muchas cosas. Hay muchas cosas que mejorar acá en Moronchico, y creo que si el pueblo sigue unido, sigue con esa actitud que tiene, que lo está demostrando en estos últimos años, de colaborar, de participar en las asambleas, de participar en los trabajos comunales que se hacen, en las marchas cuando se tiene que protestar por algo justo, yo creo que vamos a lograr muchas cosas, ¿no? Gracias por ver el video.